Nosotros siempre estamos abiertos a que el diálogo sea lo que se abra camino en la relación entre los diferentes colectivos, los empleados públicos y también, como no, el Gobierno de España a través de sus correspondientes ministerios de tutela. En concreto, en la inspección de trabajo se ha autorizado por parte del Ministerio de Hacienda más de 800 plazas, imprescindible para hacer el trabajo riguroso que implica las mayores competencias y también las mayores oportunidades en la lucha contra el fraude y, por supuesto, en la lucha contra la economía sumergida que desarrolla el Ministerio en la inspección de trabajo. Es un trabajo que tenemos que apoyar desde el conjunto del Gobierno o también a través de la productividad que permita el cumplimiento de unos objetivos que están vinculados justamente con ese interés general que persigue la inspección de trabajo. Seguiremos trabajando en esa dirección y en esa línea.